Sigo bebiendo y fumando, loco la liga matando Pussy yo tengo el manto, talento sigue ganando El ritmo lo estoy controlando, desde los 15 años Bobo yo nací con esto, me tiro en el protadero Sigo comprando botellas, sigo gastando dinero Sigo fumando los buenos, tuve mi mamá al quejo A las estrellas yo llego, loco tu sabes no juego Soy caliente y compre fuego, más cosas que hicieron Representando New Orleans, que es la competición Ellos me llaman fuego, porque yo quemo dinero Se ve en el cielo, tomando mi Caddy Levantando tu culo en mi coche, como si fuera un taxi Las llevo de shopping, las migas de Tojas, carteras de Louis El grupo está Gucci, ella me llama su papi Manejando su carro sin techo, mirando las estrellas La mañana está buena